¿Los audios que se escucharon eran de Melconian o en todo caso no era funcionario? Entonces, ahora nos estás dando una información nueva. Decís, no era yo. ¿Te parece, Carlos, que las explicaciones que diste sobre los audios que aparecieron fueron suficientes? Sí. Estoy hablando, obviamente, de las explicaciones que diste en el programa de Mirta Legrán. Sí, está el tema en la justicia y terminó. Pero, digamos, la justicia corre por su cuenta. Yo te pregunto, de cara al electorado, de cara a la gente que vota Patricia Borges. Lo va a definir la justicia, quédate tranquilo. Está terminado. No, no está terminado, Carlos. Vos me cerrás la respuesta así y yo te quiero... Mirá, te lo voy a decir, no son míos esos audios. Ah, bueno, esto es lo que quería decir. De cara... No sos vos. No, están cerrados, está terminado. El que escuchamos no sos vos. No, señor. Bien, perfecto. Y vas a denunciar a los que... Ya está denunciado. Pero hay una pregunta añadida porque quiero que entiendas esto. Lo hablaba con Luis. Sí, sí, lo hablamos mucho. Olvídate que sos vos. Porque hay algo grave. ¿Quién grabó eso? ¿Quién hizo esa operación de inteligencia? Dejá que hable... Le importa a la gente. Pablo. Sí. Dejá que hable la justicia. ¿Electoralmente no los afectó? No. El domingo a la noche vemos. ¿En tu relación con Patricia Bullrich? Cero. Sí, lo dijo acá. Estuvo con Luis. Sí, sí, le... Patricia, sí, sí, sí. Se lo preguntamos, sí, sí. A mí, pará, pará, porque a mí me sorprende porque Horacio Rodríguez Larreta dijo hace pocas horas los audios que se escucharon eran de Melconian o en todo caso no era funcionario. Entonces ahora nos estás dando una información nueva. Decís, no era yo. Esos audios no eran... ¿Por qué no haces lo siguiente? Ya que te preocupa tanto. Dejá que opine la justicia. No, no. No me preocupa a mí. Está denunciado. No me preocupa a la G, digamos, hay mucha gente que estará preguntándose. Te estoy contestando, Pablo. Melconian se puso muy nervioso cuando le preguntaron sobre el Melcogate y el inútil evadió por completo la pregunta, diciendo que los audios no son míos. Se nota muchísimo que sabe lo que hizo y no puede ocultarlo más. También destacaron su hipocresía por copiarle el discurso a los peronchos diciendo que Milley generó la corrida, mientras él mismo anunciaba que el dólar oficial se iba a 500. Y después vi que alguien dijo, saboteando generar pánico. SETI. ¿Pánico? SETI ese. No lo sé, ni lo conozco. Es un funcionario de Mazat. Por eso, ni lo conozco. No lo conozco a lo que le hicieron a Milley, ¿no? No, no, no. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Decir, cuando el dólar vale mil pesos, decir, cuanto más alto mejor, así puedo dolarizar, sin pensar en el salario real y en el resto de la gente, es distinto a decir, el 350 pesos más la inflación, y es más, y va a continuar. Te voy a hacer la misma pregunta que le hizo Willy Laborda a Milley. Si hoy te vence un plazo fijo en pesos, ¿lo renovás? Digamos, dependiendo de la rentabilidad que me esté dando. La tasa. Si alguien tiene un plazo fijo y lo tiene vinculado a precios, lo renuevo sin problema. Y la tasa de interés habrá que ver cuál es su expectativa respecto a la inflación. Melconian otra vez te quiere estafar recomendándote que renueves tus plazos fijos para hacerle contra a Milley. Sigue copiándole el discurso al frente de chorros. Te quieren sacar todo lo que tenés. No quieren que ahorres en moneda fuerte y confiable y quieren que cada vez seas todavía más pobre. Son lo mismo que el kirchnerismo. ¡Gracias! ¡Gracias!